Aquí estamos, en Buenos Aires, en el Paseo a la Plaza, en la sala que se llama Pablo Neruda, con gente que ha venido a ver. Muchas gracias. La persona que tengo a mi derecha se llama... ...Patricio Barton. Buenas noches, amigo. ...que se ha presentado. Y está este gran músico y amigo que es Gillespie. El hombre del centro. No, no me presente a mí, no me presente, a mí no me ponga violento, ya está. Soy yo que lo presento a ustedes, que son mis amigos, pero... Ya está, ya está. Bueno, cuénteme rápidamente algo, Barton, ya que el grado de angustia que me afecta hoy... Hoy también, sigue avanzando. Pero es más alto que nunca. Nunca he estado tan angustiado en mi vida. ¿Cómo lo mide usted? No, no, bueno, si usted me pregunta cómo lo mido, me voy a angustiar todavía más, porque me voy a dar cuenta de que tales medidas son absolutamente arbitrarias y que no soy consistente ni siquiera al angustiarme. Hay que sacarlo del tema, hay que sacarlo del tema, cuénteme otra cosa. Yo me quedé pensando ayer en lo que comentó Gilles de los extraterrestres, de la escena... Los extraterrestres me sacan de la angustia. ¿De la escena del cine? Para trasladarme a la indignación. ¿Qué escena? La escena que comentaste que se detiene el automóvil, después no le funciona la radio... Sí, y que lo único que le funciona en una película extraterrestre, por ejemplo, es la cámara de fotos, ¿no? No, es la realidad, no en el cine. Los testimonios, los testimonios. En la realidad, testimonios, siempre hay un registro fotográfico. En el cine lo sé. En el cine también, en las series pasa eso. Ahora, yo pensaba en algunos indicios que aparecen en el cine. Por ejemplo, el pasto quemado. Es verdad, el pasto quemado. El pasto quemado, pero no en el cine. En la realidad. En la realidad pasa en estas cosas. En los testimonios, en los programas de investigación, buenas tardes. Yo, qué sé yo, salí al patio de mi casa y se había quemado el pasto justo como si fuera un plato volador. Imagínense, dice el tipo. Entonces van, y eso sí aparece. Y se ve y se toca. Eso sí. Mira, aquí estuvo un plato volador y veo una marca quemada de pasto. Eso se ve. Es lo único. Ahora, ¿usted cree o no cree? Porque a mí me parece que detrás de esta insistencia con el tema... Acá hay algo. Acá hay algo raro. Pero usted cree en los ovnis... Yo creo en el cine. No, no estamos hablando de cine. No, es que lo que le quería comentar era sobre cine. Si quiere hablamos de ovnis. Bueno, pero empezó mal hablando del cine. ¿Qué necesidad hay de profesar alguna fe en el cine? Basta con una simple interrupción de la incredulidad cuando uno se mete en la sala para creer que verdaderamente esa madre que sufre no es una actriz profesional que gana millones de dólares, sino efectivamente una madre que sufre. Hay que suspender la incredulidad, pero no es imposible, imagínese. En el teatro lo mismo. Esos tipos, el príncipe de Dinamarca, el tipo que es asesinado por el cuñado, qué sé yo, esos después van a tomar un café a la esquina. Pero usted no tiene que pensar eso. Si piensa eso, se arruinó el cine. No, lo que yo pensaba era lo siguiente, que hay indicios en el cine... Olvídese de los ovnis. Sí, porque no me quiere hablar de lo que... Usted trajo el tema ahora que pienso. Pero si nadie habló de los ovnis. Porque lo que usted habló de los ovnis ayer, yo lo interpreté desde el cine, desde la serie de televisión. Bueno, diga lo que quiere decir. Desde ese lado. Pero hay indicios... Estoy muy angustiado. No, que pasa. Quizás angustie más. Hay indicios en el cine que son, digamos, 2 más 2, 4, siempre. Si yo le digo, por ejemplo, aparece en una película Puente Colgante. Un Puente Colgante. Se cae. O se tira uno de arriba. O puede explotar. No hay películas donde haya un Puente Colgante que no se caiga. Si aparece el Puente Colgante... Salvo cuando es en San Francisco. Que aparece porque si están en San Francisco, ¿cómo no va a haber una toma del Golden Gate? Pero sí. Sí, sí, sí. Después, por ejemplo, ¿cuenta regresiva de...? No, cuando se suben en un avión. Si se suben en un avión, se caen. O algo le va a pasar al avión. Claro. Especialmente si usted hace tomas de acercamiento... Sí. ...al piloto y hace... No, 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 el piloto medio viene... Le digo otra, cuando... Está la familia, por ejemplo, en una casa nueva que acaban de alquilar o algo por el estilo... Embrujada. Y él... Pero no cuenta el final. Bueno, bueno. Otra... Cuando un niño se va caminando por el jardín, se pierde. No aparece más. Algo malo le va a pasar. Nunca vuelve del jardín y todo bien. No, el niño que dejan solo en una película, ya, no aparece más. ¿Y qué sucede cuando en la calle, en un puesto de frutas, un hombre está acomodando las manzanas...? Pasa corriendo el capo cómico y tira todo al demonio. Edicantor pasa. Estamos preparados para hacer una película, ¿se da cuenta? Efectivamente. Y una mala, ¿eh? Te digo otra cosa más. Película policial. Van desde el patrullero. El policía viejo y el joven. ¿De acuerdo? El policía viejo se retira al día siguiente. Sí, señor. Muere. 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 ¿Por qué todos los partidos de béisbol, de básquet, de fútbol americano, planos del tablero electrónico, faltan cinco minutos... Ganan. Pero vienen perdiendo y despegan. Van perdiendo, van perdiendo y justo hacen... Igual en una película empieza una pelea, no las películas, las peleas, las peleas de boxeo. Sí. Y el tipo está perdiendo, gana. Se le están dando, gana. Es interesante, ¿eh? Cuenta regresiva de una bomba que está por estallar. Va a volar toda la ciudad. La detienen a último momento. La desarman en el 02 cuantimucho. Otra cosa que yo noté, por ejemplo, un tipo esperando el ascensor. Nunca viene lleno el ascensor. Nunca vi una película con tipos esperando el ascensor. Nunca vi. Hay películas que nunca vi. Nunca vi con tipos subiendo al ascensor. Había una serie extraordinaria, que yo no sé cómo se llama. Tan buena es que solamente dieron seis o siete capítulos. Que era dirigida por Zucker, el tipo este de la pistola desnuda. Y protagonizada por Leslie Nielsen. Nielsen, sí. El protagonista de estas películas. Y había una escena fantástica que aparecía en todos los capítulos. Ellos subían en un ascensor y la toma estaba desde adentro del ascensor. Se abría la puerta y aparecían en cada piso. Sí, nuevo... Sí, nuevo... Gente, sí, personaje. Mejor todavía. Se abría, y por ahí, usted, el ascensor daba a un teatro. Que estaba toda la gente aplaudiendo y subía a una actriz. Bajaba a otro piso y se abría el desierto. Unos tipos que... unos indios que venían y subían al ascensor. Cada piso, algo que no tenía absolutamente, era un mundo. Cada puerta se abría a un mundo diferente. Otra idea, ¿eh? Era muy bueno eso. No me acuerdo cómo se llamaba. Ahora se lo voy a decir. Ahora se lo voy a decir. Otra cosa que estaba pensando. Cuando hay relámpagos, enseguida llueve. Nunca pasa una película que hay relámpagos y después de repente no llueve. Bueno, en la vida real no pasa. Claro, pero es que la vida real es mucho más imperfecta que el cine y que el teatro. En la vida real hay un montón de indicios que finalmente son caminos equivocados, falsos indicios. Hay un montón de anticipos de algo que después no ocurre. Por ejemplo, una maldición. Usted lo maldice. Va a saber. Y en la vida real no pasa nada. En cambio, en el arte, una maldición se cumple. El tipo que se muere alcanza a decir las últimas palabras. Que algo que sucede al principio, después tiene sentido. Porque ya... Ah, esa sombra que se veía era este tipo. El teatro está bien planado. En cambio, el universo no. El universo está mal construido. Mal construido. El último acto viene antes del primero. Una cosa deshilachada. No veo cómo se muere la gente. Se muere de cualquier manera sin demostrar nada. En el teatro, cada uno que se muere es un asunto filosófico. Ah, quiere decir entonces que en la vida es más importante el amor que no sé qué. Ah, con razón. No. En la vida te agarra una escarlatina y te morís y no demuestra nada. Y eso es lo malo de la vida. Sí. Está mal escrita, ¿eh? Está muy mal escrita. Por eso yo prefiero el teatro. La mujer se queda siempre con el más lindo, que es el primer actor. Sí. O con el más meritorio. O... Pasa los años, el malo recibe alguna clase de elección, por lo menos. Sí, sí. Que no pasa, ¿no? Hay una cosa que también alguna vez usted mencionó. Que el malo en algún momento se quiebra. Y aquel plan que está oculto, él lo dice en voz alta a todo el mundo. Ah, cuando usted lo descubre o algo... Lo tiene de acorralado. ¿Te dice en la vida o en el cine? No, en el cine. En el cine, sí. El malo confiesa. El malo confiesa. No es tan malo. Se rebele y dice, no es tan malo. No. Por lo menos tiene alguna... Tiene noción de su maldad. En la vida real, el malo cree que es fantástico. Esos son los más peligrosos. No los malos que no saben que son malos. Pero está muy bien eso, el que se quiebre y confiesa. Se quiebre y confiesa, porque por ahí los policías no saben exactamente qué es. No, pero claro, ¿qué pasa? Hay que descubrirlo. Claro. Pero... ¿Y cómo hacemos? Estamos escribiendo una obra de teatro y ¿cómo lo descubrimos? Porque es perfecto el crimen. Y no se nos ocurrió todavía cómo lo descubrimos. ¿Y cómo se descubre? Y hay películas, yo he visto muchas películas que son así, ¿no? Se plantea un asunto muy interesante. Alguien cometió una estafa, un crimen, con mucho escrúpulo, y entonces sospechan de él, pero es inatacable. Es inatacable. El tipo ha cubierto sus espaldas, tiene una coartada, ha cubierto sus huellas. Algunos sospechan de él, pero... ¿Cómo lo descubrimos? ¿Cómo lo descubrimos? Y entonces usted me está mirando y dice, uh, ahora, este tipo, porque hay uno que es piola, ¿no? Sí, sí, el detective. Y seguro que el piola, el detective, que es más piola que yo, lo va a descubrir por alguna cosa que yo no he visto. No, un día el malo, eh, se quiebra. Sí. ¿Qué hora que de chico le pegaban y esas cosas? Sí, no, 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 sí, fui yo, sí, fui yo, fui yo, ya, qué fácil. Y la vida no es así. Los malos no se quiebran, no dicen fui yo, es más, están en cana, 40 años acá, ni siguen diciendo que no fueron. Además hay malos de las películas que dicen, este es mi plan macabro, y tienen cara de malo, voz de malo, traje de malo. Claro, eso es lo malo que en la vida es real, que los peores tienen unas caras de amigo. Señores, vamos a saludar a nuestras amistades, entre las cuales seguramente habrá algún malo. Bueno, yo voy a saludar a Alberto y Leonardo, que hoy lo vi que están. Primer plano de Alberto y Leonardo. Bartón es execrable, lo detesto. Que están escuchando en este momento. Muy bien, ¿usted, Guile? ¿A quién mencionó a Leonardo y a Leonardo Fabio? A Leonardo Fabio, sí, que el otro día no vino, ¿se acuerda? Cuando no vino y nosotros lo saludamos. Allá en el Metropolita. Sí, que iluminaron toda la sala. Me dice, está Leonardo Fabio, me dice uno. Bueno, saludalo, eh, saludalo. Sí, sí. Saludamos a los que no vienen y no saludamos a los que vienen, muchas veces, ¿no? Sí. Como el candidato presidente. A Pepe Mujica. A Pepe Mujica, que vino y no lo saludamos. De Uruguay. Ni no entramos que había venido. Y Leonardo Fabio, sí, buscando las luces. Las luces, seguidores. ¿Dónde va a encontrar algo? Este se habrá escondido abajo un banco. Yo que es un poco ríspido, Fabio. Sí. No, y se al final no vino. Sí, ya me parecía, porque incluso había gente que empezó a buscar. Los acomodadores mal buscaban. Sí. A ver, dice el señor Fabio, ¿dónde está? Dice que lo tenemos que aplaudir, dice. Y medio a uno que se le parecía. Había uno con un pañuelo. Había uno con un pañuelo. Aquí está. Y el tipo dice, no, yo no soy el que te crees, compadrito. No, no soy Leonardo Fabio. Sí, sí, pues estaban acá, vio los, 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 sí. Los acomodadores son medio presútilos de ahí. Sí, hasta que no encuentran a nadie. No soy Leonardo Fabio. Acá dice, vos sos el que nosotros digamos. Y pobre tipo tuvo que firmar autora. Sí, firmó autora y lo tuvieron hasta las cinco de la mañana. Tengo correos electrónicos. Voy a dar cuenta de algunos de ellos. Hola, 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 hola. Gustavo Salazar. Deseamos a ver cuándo va a visitar la ciudad de Rosario o zonas aledañas. O zonas aledañas. Lo más aledaño es Buenos Aires. Sí. No sabemos realmente. Antes íbamos muy seguido y con mucho gusto al Humberto de Nito. Pero, como ya he explicado algunas veces, no somos santos de la devoción de las actuales autoridades de cultura. Digo, no señalando. Yo no soy de eso, que hay mucho. Cada vez que lo echan de algún lugar o que no los invitan. No, 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 me discriminaron. Una lista negra. ¿Qué lista negra? ¿Qué lista negra? No me invitan, invitaron a otro. ¿Qué querés? Así que, bueno, por ahora no nos invitan. Si un día nos invitan, iremos. Y listo. Sin intimizarnos y sin exigir a nuestros amigos que firman solicitada. Así que, es así. El que me quiere contratar, me contrate. El que no, no. El que le gusto, le gusto. Y el que no, no. Y listo. Y no digo que todas las cosas sean así. Digo que esta es así. Si a alguno lo discriminaron por alguna otra cosa, puede ser. A nosotros, no. No, no. Y si nos discriminaran, tampoco. Tampoco diríamos nada. Lo arreglaríamos nosotros mismos. Me da como miedo usted, eh. No le doy como miedo. Digo que... Sí, sí. Alguna vez nos han pasado cosas parecidas. ¿Y saben cuántos dijeron algo? Ninguno. Y no necesitamos, tampoco. Así que, si estamos con bronca con algún tipo que no tiene bronca, vamos y le decimos. Esa es la cosa. Pero, da bien. Quiere decir que tienen todo el derecho del mundo a no contratarnos. Pero por ahora no nos contratan, así que nos vamos. Soy Luciano de Rosario. Espere que este año siga con la energía genial o sin energía genial. Nunca lo sabremos. Que a ustedes los caracteriza. ¿Te enteraste de la metida de pata de Tom Cruise hace unos días? Dijo esto. Me encanta Brasil. Soy un amante de esta tierra. Lo mejor es el tango. Habrán sido dos frases distintas. En otro orden de cosas. Yo también puedo decir, me encanta Brasil. Puedo decir que soy amante de esta tierra. Y puedo decir, que lo mejor es el tango. Pero no creo. Es un poco gilano, ¿no? Bueno, somos Victoria y Julia. Te escuchamos de Tucumán. Les pasó lo del documental del Amazonas, que decíamos el otro día. Que iban a fotografiar un pescado. Que nunca apareció. Que nunca apareció. Y el documental era sobre la imposibilidad de fotografiar al pescado. Pero peor. Dice que tiene segunda parte. ¿Y cómo puede ser? Y que en la segunda parte tampoco lo fotografían. Es apasionante. Apasionante, sí. Hoy estaba pensando en qué significaba Aracalacana, un amor guruguaya. Y ahora entiendo el nombre que llevan. Porque allá decíamos que Aracalacana quiere decir, hola, qué tal, qué sé yo. O, cuidado. Cuidado. Ahí viene algo. Pero no, Aracalacana es el nombre de un tango, además. Es que es muy raro que no lo conozca. Es un tango... Yo, yo que estuve en tres veras, en más de una ocasión, y en todas secuencias. Dice Aracalacana. Dice Aracalacana, que estoy engrillado. Un par de ojos verdes, maulas, negros, mejor, ¿no? Me han engallolado. Es un tango muy famoso. Dice... Un saludo, dice Horacio, ¿eh? Bueno. A todos los que están haciendo el programa. Soy Sebastián de Jujuy. Quería agradecerles por hacer radio de verdad. Creo que no hacemos radio nosotros. Pero no importa. A lo mejor no hacer radio es radio de verdad. Para este amigo, ¿no? Que no tiene simpatía a nosotros. Y poca a los otros que hacen programa de radio. Así que... Me parece que está loco, pero no importa. Le agradecemos mucho, querido Sebastián de Jujuy. Le gusta el programa. Les cuento una pequeña anécdota. Nos grita María del Carmen Núñez. Dice que fue una librería y pidió discurso del método de René Descartes. Y el tipo dijo que discurso suelto no tenían. Que tenían alguno compilado. Tiene razón, por lo menos. Señora, acá discurso suelto... Acá no. Claro. El discurso del método habrá creído que era un funcionario, René Descartes. Dice, bueno. Va a hablar el ministro no sé cuánto, René Descartes, sobre... Las emisiones. El método. Dice, el método. Los métodos que estamos siguiendo. Seguramente van a llevar a buen término todos los proyectos que estamos encarando. Y si le llaman, le quedó el discurso del método. Somos Dina y Francisco. No puedo tocar Dina porque... Daina. Y las hojas. Tengo las hojas. A ver. A ver. Piazzola. Piazzola cantaba Daina y cantaba... Dainers, la tarjeta del Dainers. Ajá. El chiste de Piazzola. Bueno, un lindo jingle. Bueno, Daina y Francisco viven en Santiago, capital. Y nos siguen hace mucho. Y nos escriben desde el tórrido verano santiagueño. Qué lindo el tórrido verano santiagueño. Qué linda la crujita santiagueña, ¿la sabe? Píramela después que la voy a tocar. Esa es la crujita santiagueña. Bueno, vamos al programa. Qué tanto.